La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Honduras han acordado desarrollar estrategias para fortalecer el sistema penal y contribuir con la reinserción de las personas privadas de libertad en Honduras. Es en este esfuerzo que nosotros hemos acudido a lo que es la Organización de Estados Americanos para firmar un protocolo de acompañamiento en la búsqueda de una nueva estrategia para el funcionamiento del sistema penitenciario, el cual va a estar certificado con las normas internacionales en el respeto a los derechos humanos y lo que refiere a procedimientos. Dentro de esto también tiene un papel importante todos los actores que ejercen una presión en el sistema o que conforman parte del sistema, como son los defensores públicos, los jueces de ejecución, organismos de derechos humanos, con los cuales hemos tenido una amplia apertura. Es así en donde se pretende velar y garantizar el respeto, la dignidad y la garantía constitucional de los privados de libertad. En ese sentido nuestro compromiso es permanente, todos los recursos humanos y materiales con respecto a nuestras instituciones están para fortalecer este sistema y que de una vez por todas, como hablamos en diciembre, podamos tener un sistema penitenciario profesional. Por su parte el Ejecutivo ha denotado satisfacción, pues desde la instalación de la Junta Interventora en el Instituto Nacional Penitenciario se ha logrado contrarrestar los altos índices de incidencias en los centros penales. En primer lugar quiero comenzar por felicitar, por reconocer el trabajo decidido y contundente de quienes integran este equipo de intervención en los centros penitenciarios. Si bien estamos alrededor de un 75% de los centros penales ya intervenidos, control representa ya hechos contundentes en términos de resultados positivos. Vamos en el proceso de construcción, ese acompañamiento de la OEA es vital para las certificaciones, como decía el coronel González. Lo que estamos viendo hoy es una etapa de estabilización que tiene su resultado. Gustavo Cortés en la edición para HCH Noticias, Alejandra Navarro.